Al teléfono tenemos a Emanuel Miyavaca. Es docente, es delegado de la Escuela 5 de Mar Azul y el día de mañana se está impulsando una medida de fuerza, un paro por lo que es el sector que se conoce como multicolor dentro del gremio de los docentes. ¿Qué implica este paro? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la relación con el SUTIVA y la administración de Kicillof? Bueno, vamos a ver si tenemos otra mirada respecto a las relaciones entre la estructura de docente y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Emanuel, buenas tardes. ¿Cómo te va José Ruiz? Te saluda, ¿me escuchás? Buenas tardes, ¿cómo estás José? Saludos. Gracias por atenderme a esta hora. ¿Me podés explicar la medida de fuerza de mañana, el motivo, el origen y cuál sería, es decir, los posibles alcances y qué implica que es de las seccionales multicolor? Bueno, paso a comentarte. Este paro de mañana es un paro convocado desde los consejos ejecutivos seccionales que conduce la agrupación multicolor dentro del SUTEBA. ¿Sí? Dentro de las seccionales multicolores se convoca al paro provincial que cualquier compañero docente que esté afiliado o no al sindicato pueda adherir. Bien, ¿y los motivos fundamentalmente? ¿Cuáles son? Los motivos son los que venimos sosteniendo hace rato en el último paro, en el paro de octubre, paro de finales de octubre, finales de septiembre. Ahora se replica con mayor actividad porque es lo que entendemos que sucede en las escuelas, ¿no? Cuando hablamos con los compañeros, nosotros tenemos un salario por debajo de la canasta básica por cargo. Nosotros lo que solicitamos es una recomposición histórica del salario, que los compañeros no tengan que trabajar en dos o hasta tres cargos para poder llegar a fin de mes. Eso genera toda una precarización en la calidad educativa, ¿no? Por lo tanto, los docentes agotados con aulas superpobladas. También otra de las cuestiones que reclamamos históricamente y que no se ve reflejada es la creación de cargos. Creación de cargos docentes significa poder descomprimir la cantidad de alumnos que tenemos en el aula, por ejemplo. Bueno, pero para eso hace falta inversión y hay que generar infraestructura escolar en el marco de un recorte anunciado por el gobierno nacional de un 15% para educación. Es que también se hace urgente que la voz de los docentes, de las bases docentes, que somos los que estamos en las escuelas, sea escuchada. A ver, si planteame, lo poco que he leído de lo que salió, digamos, de lo que vos me notificaste, es decir, lo que anduve buscando previo a esta comunicación, los principales reclamos son las reaperturas paritarias, que un salario es igual a la canasta básica familiar con una actualización mensual por inflación, un bono de 70.000 pesos como recomposición. ¿Estos son los principales reclamos que le vienen haciendo al gobierno de Kicillof? Sí, además de todo lo perdido por inflación, nosotros desde la corriente nacional contizan todo lo que pedimos es una recomposición histórica del salario que lleve el sueldo de un trabajador docente por cargo a dos canastas básicas, porque entendemos también que el docente como trabajador de la cultura no tiene solamente derecho a llegar gateando a fin de mes, sino que corresponde que uno pueda, como agente cultural, acceder a la información, a tiempo para capacitación, poder adquirir libros, ser un agente cultural activo también, y un docente que trabaja 8 horas o que trabaja 12 horas, después también lleva un montón de trabajo a su casa, que es trabajo no remunerado, jamás se nos pagan esas horas que trabajamos en nuestros domicilios, entonces tenemos un agotamiento que, como te decía antes, se ve reflejado después en la cantidad educativa. Atado a eso, pedimos el desdoblamiento de cursos y creación de cargos, hay un montón de compañeros y compañeras que se encuentran en una situación laboral totalmente inestable, hace años teniendo cargos suplentes, tomando horas una semana o un mes, esto es una situación de los nuevos interesantes a la docencia y de gente que hace años que está, entonces es una situación insostenible, además atado a la inflación, tenemos problemas con el idioma, sobrecarga laboral, nosotros pedimos desde la corriente capacitación docente, el servicio, no es lo mismo que uno tenga que hacer los cursos, por ejemplo, de 6 a 9 de la noche, un día de semana, que sea en servicio y paga como corresponde. Emanuel, hay dos temas, el primero de ellos, esta no es la primera medida de fuerza que toma el sector multicolor del SUTEBA, el paro de la ciudad anterior, ¿qué adhesión tuvo a nivel provincial o a nivel local, si tenés algún dato? Mirá, nosotros tenemos datos que se tuvo una adhesión muy alta, acá en Villagesel hubo escuelas que directamente no tuvieron clases, escuelas con un 60% de acatamiento, algunas con un 80%, algunas con un porcentaje más bajo por la dinámica escolar. ¿Sabes por qué te pregunto? Pero, ¿sabes qué te quería decir? Un paro, una medida de fuerza sindical, se ve reflejado si estuvo buena o no, porque se cumplieron con los objetivos de lo que uno está reclamando, y lamentablemente no. Sí, pero el tema de decir es... Cuando fue alto, la respuesta del gobierno fue nula. Bueno, está bien, pero por ejemplo, si yo repasando un poco lo que implicaba las medidas de fuerza del sector multicolor del SUTEBA, por ejemplo, si me encuentro con declaraciones del director general de Cultura y Educación, Sileoni, que dice que no puede ser que un sector que no conduce hoy al SUTEBA, plantea un paro. Y seguido a esto, pone como ejemplo los resultados de las últimas elecciones, donde la lista que llegaba a Varadel, quien ahora garantiza los 180 días de clase, obtuvo el 97%. Claro, sí, yo entiendo la postura del director, lo que pasa es que lo que él no está teniendo en cuenta, que estos paros tienen un apoyo de cerca del 80% del total de los docentes. No solamente de los que fueron a votar a las elecciones sindicales, que incluso fue muy bajo el porcentaje de participación en las elecciones. Lo que nosotros vemos como problemático es que los dirigentes gremiales no estén viendo, no vean, no entiendan la situación. Estamos pasando a los trabajadores de la educación y toquen cartas en el asunto. Del ministerio nos esperamos demasiado, pero aunque sea de los dirigentes sindicales. Aquí en Gissel, cuando vos hablás con algún referente de la actual conducción de Suteba, alguno de esos que forman parte del gobierno, como el caso del concejal Martínez, que también forma parte de la conducción y el concejal del oficialismo, entiende que la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires es buena, y la situación de los docentes no parece ser tan mala en la medida del relato, en relación a lo que plantea el sector multicolor. Pregunta, más allá de las posturas oficialistas, es decir, de la conducción del Suteba, aquí en Gissel, ¿cuál es el ambiente de los docentes aquí, en Gissel, respecto a la actual situación salarial, de prestaciones del IOMA, del tema de los cargos? No, el ambiente de descontento general, estoy hablando con una compañera que es parte de la actual conducción local de Suteba, y está totalmente de acuerdo en los puntos que planteamos, que planteamos, se dirá al paro, después bueno, tendrán sus cuestiones políticas extrasindicales, que les permitirán mayor o menor poder de decisión política personal, pero vamos a hablar con los compañeros, y es unánime, necesitamos medidas urgentes, necesarias, y de hace tiempo. Para finalizar, otro de los reclamos del sector multicolor ha sido la quinta hora, yo hablo con la conducción del Suteba, y lo primero que te dicen, la gran mayoría, o cerca del 80-10% de los docentes consultados, está a favor, no tiene ningún problema en la implementación de la quinta hora. ¿Cuál es la visión que tiene desde el sector de la multicolor? Lo que pasa es que nosotros lo que planteamos es que la quinta hora es extorsiva y además es demagógica porque es una medida electoralista. A los compañeros que se les ofrece tomar la quinta hora, es una oferta que uno, dada la situación económica, no la puede rechazar. Nosotros lo que planteamos es, al compañero, lo que le van a pagar por esa hora además, por día, es parte de los aumentos que no nos otorgan. Entonces ya estamos viendo una metida de mano en el bolsillo. Después otro problema que hay es la falta de infraestructura, que eso lo venimos planteando con las cuatro horas. O sea, nosotros no estamos en desacuerdo en mayor tiempo en la escuela, pero depende de qué condiciones. Y también que se tenga en cuenta la voz de la comunidad docente antes de que te estén ofreciendo una hora más de trabajo por prácticamente la misma cantidad de plata, porque 20.000 pesos o 21.000 pesos que es lo que se ofrecía a esta hora, además de que tendría que ir al básico, por lo que entendemos nosotros, no va al básico, no es remunerativo, y además ya se licuó por la inflación. Entonces tenemos compañeros con dos cargos que llegarían a 10 horas de jornada laboral, sumándole todo el trabajo en domicilio. Bien, ahora si te llevo a otra parte. Si yo le persecuto a la gente del SUTEBA o incursión de la gente del Consejo Escolar, ¿cómo estamos en infraestructura? La mayoría, en línea en general, nos dicen, bueno, hay que hacer algunos arreglos, pero estamos bien. ¿Cuál es la visión del sector de la multicolor sobre la infraestructura escolar en Villagesen? Nosotros lo que vemos es que hace falta mucho más invertido. Tenemos escuelas con aulas superpobladas, pisando a los 40 chicos. Entonces necesitamos construcción de escuelas, arreglos de fondos, no solamente superficiales en las escuelas. Tenemos muchísima la inversión que se necesita para lograr una educación de calidad. Ahora, si queremos seguir con este nivel educativo, sociocultural, vamos bien. Porque nosotros tenemos una deserción altísima en secundario, problemas que se generan porque cuando vos tenés un grupo de 30 chicos, no es lo mismo que si tenés uno de 15, por cómo podés abordar la didáctica y también porque un cuadrado con 30 chicos es más conflictivo que un cuadrado con 15. Para terminar, mencionaste la deserción escolar dentro del nivel secundario. La otra vez yo se lo pregunté a alguna gente y no me supo contestar. Según los datos, si bien son viejos, pero lo que reconoce la provincia de Buenos Aires es que solamente poco más de tres chicos de cada 10, termina la secundaria en el plazo correcto. La pregunta de decir es, ¿cuál es el nivel de deserción que tenemos aquí en GESEL? Porque algunos docentes en privado me han reconocido que es uno de los principales problemas. Primero decir que hay una deserción muy fuerte, me dicen que está arriba y arriba del 60%. Chicos que después no completan sus estudios. A estos se les encuentra también un mercado laboral reducido y acotado a la temporada de verano, con trabajos que no están bien pagos. No son trabajos profesionalizados, ni mucho menos, ni siquiera en blanco. Lo cual después genera un modelo complejo de gente que no tiene estudio, no encuentra trabajo y lo transforma en un joven con un fuerte potencial de conflictividad. ¿Cuál es la visión que tienen desde el sector de la multicolor si es que han discutido este tema? Bueno, lo que decimos, nosotros tenemos el dato de que cerca de 5 de cada 10 chicos no terminan en el secundario y peor inclusive, situación, 6 de cada 10 de los que lo terminan, sea en tiempo y forma, o sea con los plan fines, por ejemplo, que son un sistema de degradación educativa porque vos haces 2 años en vez de 5 o haces un trabajo práctico, entonces aprobaste una materia. O como pasa en Capital, que si tenés aprobado una materia que debes de 5º año, también supone que aprobaste la de 3º y 4º, por ejemplo. Son todos planes que lo que hacen, además de generar una potente degradación educativa, están generando ciudadanos que son ignorantes en un montón de aspectos, están generando una degradación social. Nosotros tenemos dos libros que escribió una compañera de la corriente, Romina de Luca, que se llama uno la degradación educativa, que da cuenta de cómo el sistema educativo se fue degradando a través del tiempo, y otro libro que es de un título un poco fuerte que se llama Brutos y baratos. Lo que vemos es que estamos bajo un diseño social que nos conduce a eso, a generar mano de obra barata, que se pueda precarizar, que se pueda maltratar, que puedan tener jornadas de mucho más que 8 horas de trabajo, de 10, de 12 horas, que no tengan franco, que no estén reconocidos por ningún estatuto laboral, y que nadie reclama nada. Vos sabés la cantidad de trabajo en negro que hay en Villa Gesell. Esto está íntimamente vinculado con el problema del sistema educativo. La deserción escolar es uno, es un gran problema. Lo que pasa es que también que tenemos chicos, nosotros hablamos de una paritaria de contenidos, mayoría de los chicos del secundario no tienen ni ganas de ir a la escuela porque no le encuentran sentido. No estamos proyectando una sociedad con futuro. Entonces es lógico, es una degradación total. Emanuel, te agradezco mucho porque me has atendido a estas horas. Seguramente te voy a molestar de vuelta mañana para conocer los alcances de que tuvieron esta medida de fuerza impulsado por el sector multicolor de la SUTEBA. Bueno, muchísimas gracias, José. No, de nada. Que tengas buenas noches. Hasta luego. El profesor Emanuel Villavaca es docente de la escuela 5, delegado, es decir, de la escuela, y anunciando, o por recomendo, hablando sobre esta medida de fuerza para el jueves impulsada por el sector de la multicolor.